Y en las noches de lucha infinita, cayó la mi alma y que no ha de volver. Y después de su corazón en tinieblas te gustó la mi alma. Resó prometiendo que abuelas de ti. Porque el sin ti ya ni el sol iluminan mis días. Y al llegar el alba me encuentras llorando. Mi noche sin ti. ¡Eh! ¡Bravo! ¿Te gustó, papá? Sí, me gustó. Un aplauso para eso, lo hizo tanto. ¡La puta! ¡La puta! ¡La puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!